Música Nuestra guía fotográfica se va a trasladar hoy hacia los Everglades, aquí en el sur de la Florida. Un lugar que es visitado por muchos por sus grandes atracciones que es ver cocodrilos, comer carne de cocodrilo y dar una vuelta en los botes que te da una nueva visión de cómo son los Everglades aquí en la Florida. Bienvenidos. Música Música Al llegar al Holiday Park lo primero que hacemos es comprar nuestros tickets para el AirBot para tener un cupo ya que los cupos se llenan rápido. Los botes salen aproximadamente uno cada 10-15 minutos con una capacidad máxima de 25 pasajeros. Aquí vamos a recorrer los Everglades cerca de la zona entre la Ocichobi y la I-75 en el sur de la Florida. Música Para el día de hoy he traído dos lentes. Como es, vamos a juntar en un bote y vamos a ir a grandes velocidades en algunos tramos del trayecto. He traído dos lentes. El primero es un 70-200G de Sony. Este es 4.0. Está especializado para deportes, para vida salvaje, para naturaleza, para cosas muy rápidas. Es un zoom, un tenet. Y el otro lente que he traído es un 28-75. Tanto de 28 a 75 es 2.8. Y nos permite tener tanto como un gran angular en 28 como un acercamiento medio en el 75. Los dos son grandes lentes. Este lente Tamron de 111 análisis. Aquí les dejo el link para que lo vean. Está comparado con el 24-70 de Sony. Lo comparé, comparé los dos. Y me decidí por este, por la única razón de que era más barato. Pero, en cuanto a calidad, están muy, muy similares. Bueno, vamos a empezar el día. Ya hicieron el llamado para el bote. Vamos a montar y a ver cómo lo va la aventura. Vamos a ver. Estamos a punto de abordar el airboat que nos va a llevar por los Everglades. Una parte de ellas son muy grandes. Este se llama All Grateful. Y vamos a abordarlo. Vamos a tratar de tomar fotos de casi estilo deportivo. Porque el bote va a gran velocidad. Y es una aventura que recomiendo a todos aquellos que vivimos en la Florida. Y que, la verdad, casi no lo hacemos. Una vez en el bote, estamos muy seguros. Aunque no hay cinturón de seguridad. Y como dice nuestro anfitrión, los cocodrilos no van a saltar a más de dos pies de altura. Que es a la altura que nos encontramos sentados. Si saltan, saltan hacia la mitad. La fauna aquí es hermosa. El paseo cálido, el viento es refrescante. Y solo hay que esperar a que aparezca algo que nos dé la oportunidad de fotografiar. Sin embargo, aunque no tomemos ninguna fotografía, aquí el paseo es muy, muy agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cocodrilos hoy estuvieron bastante esquivos, muy pocos vimos, solamente tres, de los cuales tomamos algunas fotos. Música El sonido en el bote a alta velocidad es ensordecedor, recomendación para aquellos de oídos sensibles como yo, hágase en la parte de adelante. Música Como lo dijimos antes, hoy hubo pocos cocodrilos, pero si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Música Acá algunas fotos en blanco y negro, nostálgicas, oscuras y, por qué no, algo tenebrosas. Música Una vez terminado el paseo en el bote, nos dirigimos a la promesa, comer carne de cocodrilo. Música Todo esto que ven aquí, todo esto que tiene el cocodrilo al lado, el gator, es comida de cocodrilo. Vamos a probar por primera vez, unos gator bites. Música Ya nos entregaron los alligator bites, pedacitos de cocodrilo, vamos a probarlos. Música Música Como dice el dicho americano, taste like chicken, sí, taste like chicken, really. La verdad, sí, sabe a pollo. Música Ha sido una tarde bastante, bastante agradable, el ride en el bote, o sea, muy tarde en el bote, te vale 39 dólares por adulto, 24 dólares por niño, dura alrededor de una hora. Música Las personas que hacen el ride son bastante amigables, bastante buenas personas, si ven algún cocodrilo en el camino, se dan una vuelta para que ambos lados del bote lo vean, lo cual es bastante, bastante bien. Música Y se fueron a tomar algunas fotos, espero que les agrade, les dejo como siempre las que más me gustaron el día de hoy, vamos a estar aquí hasta el atardecer para ver la puesta del sol. Y como ven, aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el último bote sale a las 4. Viene bastante gente, bastante turístico, está muy bien, es algo que recomiendo para hacer, no lo haya hecho en todos los años que he vivido aquí en esta ciudad, y les recomiendo. Como siempre, recuerden practicar, practicar y practicar, y seguiremos haciendo nuestra guía turística y tutorial por la Florida, mientras tenemos algún viaje fuera del estado, o inclusive fuera del país. Chao, nos vemos. Música Acá, algunas fotos del atardecer en los Everglades, siempre hermoso. Y estas son algunas fotografías que la verdad me gustaron mucho. Música Por favor, suscribirse a mi canal para tener más contenido como este, darle a la campanita para que te dé la notificación cuando haya nuevos videos. Y recuerden que nos vemos acá en el próximo video de DEC, la Florida o cualquier lugar del mundo. Música 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 Música